La guitarra se creó para acompañar al poeta, y con el paso del tiempo terminó siendo cuerpo y alma de la música. El guitarrista flamenco Paco de Lucía decía que la guitarra le daba la capacidad de expresarse con el mundo sin utilizar una sola palabra, porque son sus cuerdas las que, al activarse con las manos del músico, nos hablan. Y hay que escucharlas detenidamente para saber lo que nos está contando. La música está hecha para compartir, no está hecha para tocarse solamente en tu casa, en la intimidad de tu cuarto. Para mí la música es arte y es ciencia, y mi finalidad como músico es balancear el arte y la ciencia de la música. Encuentro enormes, enormes satisfacciones. El obtener el aplauso, el nutrirte con el público, es algo incomparable, es algo hermosísimo. A través de los años te das cuenta que se cristaliza mucho el placer de lo que has vivido para llegar a un escenario, a un lugar de presentaciones, conciertos, cualquier tipo de escenario. Hace casi 40 años, el niño Sergio Ballín estuvo frente a Steve Vai, y supo en ese momento que la guitarra era su vida. En 1999, casi 20 años después, el joven Sergio Ballín colaboraría con uno de los guitarristas más importantes en la historia de la música, Carlos Santana. La puerta que divide a Steve de Carlos en este mural es precisamente la misma puerta que llevó a Sergio del sueño a la realidad, la puerta de la disciplina. Sergio Ballín es uno de los guitarristas más importantes del rock latino. Es su amor por la música lo que lo ha llevado a compartir con otros este placer de hacer arte con las manos. Sergio. ¿Cómo estás? Bien, encantado con este espacio. Bienvenido. Tu casa. Oye, un espacio además dedicado a Agustín. ¿Qué significa él en tu vida? Bueno, efectivamente el Auditorio Agustín Barrios Mangoré lo bautizamos así porque pues desde niño conozco la música de Agustín Barrios. Para mí es uno de los compositores más relevantes, importantes y que ha trascendido en el mundo, en la historia de la guitarra clásica, en el mundo sin duda. Pues quisimos hacerle un homenaje aquí en el Auditorio, en este mural que lo hizo un artista orgullosamente hidrocálido. Es Agustín Barrios, la cara de Agustín Barrios y de su cabeza salen algunas de sus obras más representativas, que es la Catedral, que por cierto es la Catedral de Aguascalientes esa. Sí, ¿cómo no? Las abejas, que es como un enjambre de abejas. Por ahí está también el pájaro, creo que se llama Pájaro Campán, algo así. Sergio, pasaste muy rápido en tu infancia, adolescencia, de aprender la guitarra a enseñarla. Fíjate que nunca estudié para enseñar, realmente empecé a estudiar guitarra clásica cuando tenía 13 años, aquí en la Casa de la Cultura con el maestro Rosales en Paz Descanse, junto con mi hermano Fernando. Empezamos ahí, ahí fue cuando realmente me enamoré de la música, cuando empecé a tocar, a conocer la guitarra clásica, dije yo, esto quiero hacer toda mi vida. No me dedico a la guitarra clásica, pero yo creo que sí el estudiar música clásica te da muchos elementos para lo que sigue después, especialmente la técnica y otras cosas. Siempre me ha gustado compartir, más que enseñar, compartir. Creo que la música es un medio maravilloso para poder expresarte. Y bueno, también el enseñar a otros, o bueno, sugerir a otros lo que a uno le ha servido, eso es bonito. Las manos son en realidad nuestro instrumento, ¿no? Al final la guitarra no es nada sin las manos. Totalmente de acuerdo. Dicen por ahí también que son nuestras antenas. Y es cierto, es como el contacto más directo que tenemos con lo físico. Por eso decidimos ponerle manos, bautizar este lugar, porque es una escuela que se basa en la guitarra, pero manos, pues todo lo que tiene que ver con las manos. De hecho, el foro también en algún momento pensamos traer algún cirujano, algún constructor de guitarras, o sea, todo lo que tenga que ver con las manos, un pintor, porque efectivamente, lo dijiste muy bien, nuestro instrumento principal son las manos. Este maravilloso instrumento, que yo creo que es de las piezas tecnológicas más maravillosas que existen, ¿no? Se ha adaptado al cuerpo. Y tú tuviste ya ahora la oportunidad además de meterte de lleno a la construcción de la guitarra de Sergio Ballín, ¿no? Además con una marca, este con un sello muy importante. Sí, fíjate que eso fue también una locura desde muy chavito. Me acuerdo que por el grupo Wando, que era el que tenía con mis hermanos y unos amigos, yo tendría unos 15 años, y me acuerdo que no tenía dinero. Entonces, por supuesto que yo quería un estrato, una Les Polo, pero no tenía lana. Entonces, lo que hacía era comprar instrumentos a mis posibilidades y los transformaba. Me acuerdo que el papá del tecladista en paz descanse, el señor George, me prestaba su taller y ahí llevaba las... Y me decía, ¿ahora qué locura traes? Y ahí llegaba y les metía máquina sin saber. También era puro instinto, ¿no? Pura intuición. Y bueno, ¿quién iba a pensar que algunos años después ahora construimos una guitarra con una... Pues con la marca más importante del mundo. Entonces, eso es un logro y sobre todo el poder poner en el instrumento cosas muy personales, ¿no? Como el tamaño del diapasón, el tipo de pastilla, los colores, la figura. Efectivamente, la guitarra es un instrumento que ha trascendido a través de los años y de tantas manos y tantos estilos que se han tocado. Fernando es la piedra angular de los Bajín. Como buen bajista, condimenta los alimentos melódicos que sostienen la base musical de esta familia. Desde sus inicios en los noventas, hasta esta escuela que han construido juntos, es el puente que conecta ritmo y melodía entre sus hermanos. Fer, ahorita que estábamos revisando el tiempo que ha pasado, pues ya un largo camino desde Valores Juveniles hasta acá. Hay una larga revisión. Así es. Y el crecimiento pues obligado en la música. O sea, de Wando a ahorita, con Maná y además de lo demás que has hecho, hay pues un largo trayecto musical. Sí, pues cómo no. Cómo no, si ha sido... Pues todo parte desde que ahora sí que prácticamente empiezas como criatura desde chiquito que agarras la guitarra y empiezas tus primeros acordes. Y luego con mucha pasión vas armando tu grupo. Primero de cuates con tus hermanos. Y te vas dando cuenta que realmente vas descubriendo qué es lo que te gusta hacer en la vida. Pues con Wando sí tuvimos varios años de hacer muchas cosas, mucha música con gente muy talentosa. Buenos amigos de Aguascalientes con mis hermanos. Y después se dio el paso con los chicos de Maná que me hicieron la invitación de colaborar con ellos como músico de apoyo. Ha sido una, la verdad, una bendición, un aprendizaje constante como músico de parte de ellos, como personas con el profesionalismo con el cual han llevado su carrera. Es algo increíble. Y he aprendido mucho con ellos. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo día a día hasta que ya después cuando ellos paran un ratito le bajan la velocidad entre gira y gira, pues también he agarrado por ahí algunos otros proyectos, grabando el bajo, que es un instrumento que a mí me apasiona. De hecho, creo yo que toco un poquito más bajo que guitarra, aunque también la guitarra me gusta mucho. ¿Qué prefieres del bajo? Pues al sentir el amplificador y que pones el dedo en la cuerda y sientes que te empuja y lo sientes en el estómago y ves a los demás y que todos están cuadrados en el beat, eso es la magia, eso es la magia de la música. Poder dar ese apoyo, esa base a la banda, con quien estés, en ese momento en la grabación, es indescriptible. Es mágico ese momento. ¿Qué desafíos tiene precisamente hablando como instrumentos de cuerdas el bajo contra la guitarra? Bueno, ciertamente, pues bueno, al aprender guitarra ya es un poco más fácil tocar el bajo, porque cuatro de las primeras cuerdas son las mismas, entonces ya estás familiarizado, ¿no? Y yo creo que es más fácil, obviamente, cuando tienes previos conocimientos de guitarra, tocar el bajo. Ahorita que hablas del conocimiento, Fer, esta parte de compartir el conocimiento, ¿cómo la vives tú a propósito del espacio en el que estamos? Híjole, pues yo creo que al final de cuentas, la manera de trascender en esta vida es compartir todo lo que Dios te ha dado, ¿no? Fer, te agradezco mucho. No, hombre, al contrario, muy agradecido por estar aquí, encantado. Juan José, como todo el aprendizaje de la guitarra, pues es un proceso, y un proceso que va desde la iniciación, los intermedios, hasta hay un trabajo muy avanzado. Pero una persona nobel completamente en este instrumento como yo, ¿cómo se inicia en la guitarra? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar para familiarizarse con este instrumento? Todo esto inicia con hacer un poquito de melodía, con hacer un poquito de ritmo, y cuando esto sucede, pues ponemos ritmos, cosas sencillas, que el niño tiene que ir siguiendo, o el estudiante tiene que ir siguiendo, de alguna manera que haga que conecte con él, que entienda que lo que está haciendo es parte de hacer trabajo en equipo con la música, cuando estamos hablando de un salón de clases, ya sea en forma individual, como estamos nosotros ahorita, o en grupo. Vamos a hacer algún ejemplo contigo. Venga, por favor. Tú eres, estás iniciando en esto, pues vamos a hacer ritmo como lo haríamos con los niños, ¿no? Nosotros siempre marcamos tiempos sencillos, en este caso negras, un, dos, tres, cuatro, y ese es el ritmo que vamos a hacer. Ese lo vamos a conectar nosotros como maestros con algo que el niño entienda que está de alguna manera colaborando. Vamos a hacer otro ritmo, vamos a hacer este, tres, cuatro. El punto de inicio es ese, que el alumno se sienta conectado a manera personal con el instrumento y aparte a nivel grupal. Generando comunidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Juan José, muchas gracias por esta iniciación. Al contrario. Un placer. Al contrario, muchas gracias. Gracias, maestro. Manos es más que un espacio para los amantes del instrumento de cuerdas. Es la primera escuela en el país dedicada en su totalidad a la guitarra y el arte. Con clases de clásica, acústica y eléctrica, así como talleres de rock, de bajo, de canto, seminarios, diplomados y masterclass, este espacio ubicado en el barrio de la estación suma cada vez más manos entusiastas al proyecto. Pero existe un par de ellas que son las que sostienen y administran el día a día en esta escuela. Las manos de Rocío, la menor de los vallí. Rocío, ¿te acuerdas el momento en el que Sergio te plantea a Fernando y a ti vamos a abrir una escuela en Aguascalientes? Qué enviedo. Claro que sí. La verdad es que fue, ha sido más bien un reto bien importante el contar con la confianza y con la responsabilidad tan grande de este proyecto porque la idea de nosotros, lo primero es hacerlo con el corazón. Es que han sido cómplices en muchos proyectos, en los escenarios, pero una cosa es ser cómplice en el escenario, en interpretar la música y otro ya en esta parte académica que te ha exigido además estar de administradora, estar de... De todóloga. De todóloga, sí. De todóloga. Pero aprendes mucho y a mí me encanta aprender. A lo mejor digo, cometemos errores de repente, obviamente, pero estamos armando un equipo tan padre. La verdad, buscamos obviamente rodearnos y hacer el equipo con gente muy profesional, pero también que sean buenas personas. ¿Qué perfil de maestros han incluido, Rocio? Pues mira, primero pues que les encante la música, que amen la música, que les guste enseñar, porque eso es bien importante. Hay músicos muy virtuosos que tocan padrísimo, pero no tienen ese don de transmitir lo que saben o no tienen ese don de saber tratar a sus alumnos. Y sobre todo en esto que es la música, que es arte. Eso, están forjando una comunidad, una familia, y yo creo que tiene mucho que ver precisamente porque el génesis de esta escuela es una familia. Sí, sí. Yo creo que sí tiene mucho que ver, fíjate. ¿En qué momento supiste tú que cantar era tu felicidad? Uy, pues desde chiquita. Fíjate que yo veía a mis hermanos tocando, yo tendría, pues unos cuatro años, cuatro o cinco años, y ellos ya andaban así con las guitarras, ya sabes, la estudiantina del kinder y eso, ¿no? Me acuerdo que mi primer canción así, debut, fue de Rocio Durcal, la de Tebas, yo me quedo triste y sola. Imagínate la pildorita de cuatro años cantando eso. ¿Hace cuánto que no sientes ese escenario junto con Fernando y con Sergio? Hace poquito, de hecho, hicimos una convivencia de nuestros alumnos con Sergio, y nos echamos un palomazo. Entonces, pero fíjate que sí queremos preparar algo un poco más formal, porque han sido como que palomazos y eso, ¿no? Entonces sí queremos preparar de pedir unas dos o tres canciones que ya en forma, ¿no? Para que siga sonando como antes. ¿Y si nos echamos otro palomazo ahorita? Va, claro. Pero palomazo. Palomazo. Claro, claro que sí, con gusto. Estamos con el grupo Wando, que ganaron el segundo lugar en el Festival de Valores Juveniles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se acuerdan de esto? Me da gusto tenerlos aquí y además quisiera preguntarles... ¿Cómo han fluido el haber ganado... Todavía tenéis pedo, güey. Con Lorena Tabuenari. Digo, Tazinar. Estamos haciendo de alguna manera un reencuentro de Wando, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Pues, esta canción que para nosotros es muy significativa, porque habla sobre una historia muy hermosa, triste a la vez, ¿verdad? Porque es de cuando nuestro papá se fue al cielo, Sergio la compuso, como si nuestra mamá se la estuviera cantando. Entonces, pues es algo muy personal, muy nuestro, ¿no? Por favor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuando te quiero de más. Todo pasa y tan deprisa en estas calles. En un cerrar de ojos todo terminó. Yo no sé si es mejor morirme de amor. No sé. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuando te quiero de más. Dile, cielo, que no puedo. Dile, que no sé vivir sin ti. Eso pasa por quererte de más. Dile, que es mejor unirme de amor. Que no sé. No sé si puedes vivir sin ti. No sé si puedes vivir sin ti. Se acabó. Hay una entrevista que le hace Pablo Ruiz a Paco de Lucía, donde a Paco de Lucía decía que le prefería expresarse con la guitarra que con palabras. Y entrevistan a la guitarra de Paco de Lucía. Y yo no quisiera perder la oportunidad de platicar ahora y cederle el micrófono de alguna manera a la guitarra de Sergio Ballín y platicar con la guitarra de Sergio Ballín. ¿Se podría? Claro, pero qué honor. Aparte, Paco de Lucía para mí ha sido el guitarrista. Digo, respeto a muchos, por supuesto, pero Paco de Lucía fue... El Leonardo da Vinci de la guitarra, yo creo. Y bueno, claro, pues vamos a intentarlo. Yo también creo que a veces siento que me expreso mejor en la guitarra. En la guitarra. Y entonces, si yo le pregunto a la guitarra de Sergio Ballín, ¿cómo expresa el amor? ¿Qué me dices, guitarra? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, guitarra? ¿Qué me dices, guitarra? Ojo, es el amor a un padre, por ejemplo, a mi padre. ¿Y el desamor? ¿Cómo suena la guitarra? El desamor, a ver. Podría ser. La nostalgia, ¿cómo la sientes a guitarra? Uy, eso es un sentimiento muy recurrente, fíjate. A ver. Y ahí te la puedes pasar en la nostalgia. Toda la vida. Sí. ¿Cómo le habla a una hija a esa guitarra? ¿Cómo le habla a una hija a esa guitarra? Y algo que yo creo que siempre ha estado presente en Sergio Ballín, en su discurso, a través de su música, inclusive a través de este espacio, lo que significa este espacio es la paz. Es lo que todos estamos buscando, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero éxito en la vida, tener paz. Lo sigo buscando, pero puede ser esto. Gracias por ver el video. Lo sigo buscando, pero puede ser esto. Que a través de su aprendizaje adquieren valores como la paciencia, la persistencia y el equilibrio. Porque si algo han dejado claro los Ballín, es que aprender a interpretar la guitarra, nos enseña muchas cosas, no solo acerca de la música, sino también acerca de la vida. El poder hacer música, tanto científicamente como artísticamente. Estar en un escenario es increíble. Pues yo creo que sería eso, vivir la vida al máximo, o sea, a través de la música. No rendite jamás, o sea, aunque parezca título de película de artes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!